Como le digo al corazón que ya no vea, el mar en medio de la tormenta Cierro mis ojos para solo ver al trono, que mi amante te le entregue todo Hola que tal amigos, te saluda Andrey desde Italia Quiero invitarte a que puedas contactarte con el programa Compartiendo la visión con Elaine directamente Estaremos pronto estrenando la canción No hay nada imposible, así que no te lo pierdas Un programa maravilloso, no se lo pierda El próximo martes a las 7 de la noche tenemos cita con Andrey, con ustedes y conmigo Nos vemos No hay nada imposible para ti No hay nada imposible para ti No hay nada imposible para ti Todo poderoso Yo lo intenté padre Yo lo intenté en todos los modos